Vamos entonces a permanecer en los ojos cerrados, sin cruzar las manos de los pies. Vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica. Inhalas y exhalas. Y vas sintiendo como con cada inhalación vas conectando energía de paz, amor, sabiduría. Y bienestar. Sientes como con cada exhalación te va a ir dando la tensión, el dolor, el malestar, las preocupaciones. Te va a querer que te detienes en el camino y en el proceso. Inhalas y exhalas. Sientes como el amor, la abundancia, la sabiduría. Inhalas y exhalas. 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 la resumenidad, los contratos cálmicos, los archivos akármicos, el alma interna y más allá, y vamos a traer en este momento tu mente consciente, un oceño, un oceño, que siente, que representa, un nivel de bloqueo en tu existencia. Vas a traer en tu mente consciente cada regalo que has vivido durante este mes, situaciones, emociones, conflictos, incertidumbres, qué es aquello que te aclera, en eso, en lo que te sientes bloqueado, inmóvil, qué es eso que deseas manifestar, materializar, transformar la existencia, y que de alguna manera, hay un sentido de imposibilidad para llevarlo acá, donde está ese ruido a nivel mental, que te impide crecer, expresar más más de la vista, inhalar la existencia, inhalar la existencia, gracias a eso, que hoy está contenido, y vamos a pedirle al amado Arcángel Rafael, que envíe su luz verde de sanación, a esa energía contenida, pueden ser varias al mismo tiempo, y vas a permanecer ahí, en esa energía, hasta que pueda visualizar y sentir que ese estado contenido, no hay afán, y puedes ayudarte a través de la respiración, inhalar la existencia, 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 Inhala la ciencia. Reconociendo cómo al mismo tiempo se va activando también el corazón. Permitiéndote recordar tu misión y propósito en esta tierra. Activando las raíces. Activando la energía. Activando las raíces. ¿Qué es eso? que desearías realizar por el resto de tu vida. ¿Y cuál es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente cuando lo vienes? ¿Y cuál es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente cuando lo vienes? ¿Y cuál es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente cuando lo vienes? ¿Y cuál es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente cuando lo vienes? ¿Y cuál es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente cuando lo vienes? ¿Me conoce cuáles son esos decretos limitantes que has expresado a través de la palabra y el pensamiento? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Y qué es el condicionamiento o el pelo que llega a tu mente? ¿Cuántos procesos no comprendidos desde la primera existencia en la esencia misma del ser? ¿Cuántos procesos no comprendidos como la oportunidad para sanar? ¿Cuántos procesos establecidos como karma? ¿Cuántas incapacidades desde esa desconexión del ser que nos ha llevado a sentirnos víctimas? ¿Qué nos ha llevado a sentirnos víctimas de Dios? ¿Qué nos hemos sentido desempoderados? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántos procesos hast идеizers de Dios? ¿Cuántas veces te sentiste al piso? dañado. ¿Cuántas veces pensaste que no tenías un valor? ¿Qué género es la energía y el sentimiento en tu sueño? ¿Qué género es la energía? ¿Qué género es la energía? ¿Qué género es la energía? Vamos a pedir el alcanza. Nos permite elevar la frecuencia vibracional de cada experiencia, vivencia y proceso. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Seguimos a respiración. con tu ser inferior y envía un bálsamo de esa nación a cada mundo a cada identidad a cada bloque y envía un bálsamo a cada bloque ¡Gracias! Y vas a llevar tus manos en este momento a ese sitio donde requieres mayor sanación. Un nivel más elevado. Y sienten como el Amador Cánchez Rafael envía destellos. Un bálsamo inagotable. Un bálsamo inagotable. Sienten como su ADN inicia una danza. Activa el movimiento. Y como a través de la exhalación vas liberando eso que estaba contenido. Sienten como cada ADN inicia en un ritmo amoroso. Alineados con tu ritmo personal. Un bálsamo inagotable. Inhalas y exhalas. Sienten como la energía se baja en un instante. Enquilibrando. Y vas a visualizar como cada parte de tu ser empieza a sonreír. Y cada parte de tu ser expresa gratitud. Gracias. 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 Gracias por cumplirte la cuenta. Gracias por cumplir este encuentro. Gracias por elevar la frecuencia, gracias por encontrarme contigo, gracias por albergar la emoción y gracias por liberarla también. Inhala, exhala. 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 Como cada vez estás más liviana, como cada órgano de tu cuerpo sonríe, como cada órgano de tu cuerpo sonríe, y en este momento vas a traer nuevamente a tu mente consciente. Ese propósito, eso es lo que estás trabajando internamente. Le vas a abrazar y le vas a mirar a los ojos y le vas a decir, gracias por estar aquí. Te recibo como parte de mi vida. Te abrigo en el amor y en la paz. Te bendigo y te acepto. Y vas a llevarlo al corazón. Y vas a visualizar como es ese propósito cobrar vidas y emprende un rumbo, un vuelo. Y tú le vas a decir que te dispones a observarte, a mirarte y reconocerte, a manifestar la verdad a través de su presencia. Para que todo lo que está oculto salga a la luz y se exprese la verdad en cada aspecto de la existencia. Y con esa energía en tu corazón, vas a hacer tres inhalaciones profundas. y conscientes. Reconociendo la armonía y la paz. y ahora poco a poco lentamente vas tomando conciencia de tu cuerpo físico y campoable y vas moviendo los deditos de los pies los tobillos las rodillas la cadera la espalda los hombros los brazos el cuello y la cabeza y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir los ojos las rodillas Gracias por ver el video.